A 243 kilómetros al norte de Managua, en el corredor seco de Nueva Segovia, se encuentra Macuelizo, este municipio con una población de 7.100 habitantes aproximadamente. Por primera vez en su historia, cuenta con una estación de bomberos. ¡Bomberos Unidos de Nicaragua! ¡Disciplina! ¡Homor, caminación! Hoy esta estación de bomberos unidos lleva el nombre de nuestro hermano Ronald Enrique Bustamante. Hoy el Frente Sandiní, hoy el Comandante Daniel, la Compañera Rosario, le garantizan esa restitución de derechos a las familias nicaragüenses. Todos estos proyectos que es lo que busca es el bienestar de la familia y esto es para la prevención, prevenir la muerte, porque la vida es lo más importante para este gobierno. Impacta de una manera positiva en lo que es el plan de emergencia. Nuestro buen gobierno pensando en salvaguardar la vida. Esta es la estación de bomberos unificados número 176 del país y la número 11 en este departamento, que cuenta con 11 recursos humanos, entre ellos dos mujeres, debidamente capacitados para asistir a la población en situaciones de emergencia. Para los incendios estructurales también que se puedan dar en las comunidades, en el casco urbano. De igual manera, pues allá tenemos una carretera de lujo aquí, que realmente tenemos que tener bastante cuidado. Tenemos los medios acá para cubrir cualquier emergencia que se nos pueda presentar en la carretera. Y es una motivación ya porque debemos de salvar la vida de las personas y ese es un, digamos, un logro que nosotros como bomberos tenemos, de poder ayudar a la población en las necesidades de emergencia que tengan. Una respuesta con calidad, una respuesta con calidad, una respuesta oportuna. Con esos conocimientos básicos ante cualquier situación o emergencia que se presente en el municipio. Una caravana por Macuelizo Urbano, tras el acto y corte de cinta inaugural, le puso el sello a este evento histórico. Para Crónica TN8 les informó Erika Monge.